Hola amigas y amigos del canal de YouTube. Quiero dejarles este video del cual siempre estoy tratando de comunicarme con ustedes y dejarles mis experiencias con estas imágenes. Me encuentro en las costas de La Serena, el mar pacífico bañando la tierra de La Serena, la tierra de Chile y este hermoso ambiente que quiero dejarles en el video. Cortito, pero para ustedes. Con cariño. Chau. Y unos coches fritos pa' fijar y después que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa. Igual espero que les haya gustado el video y con un like o compartiéndolo en sus redes vamos a estar dándonos un abrazo. Hasta luego.